Hoy estamos encantados de tener al CEU en nuestra casa, en SAS, para celebrar un año del acuerdo de colaboración. Es imprescindible que las universidades trabajen mano a mano con las empresas, con las organizaciones, que estén atentas a sus demandas, que las escuchen y que, gracias a esa escucha activa, podamos formar a los profesionales que esas empresas necesitan y que la sociedad del futuro necesita. Es enorme la demanda que hay de perfiles analíticos, de perfiles que sean capaces de digerir, de entender, de traducir los datos, no sólo para mejorar cuentas de resultados, sino también para hacer de ésta una sociedad mejor. Que es, al fin el cabo, revertir algo, de través de la analítica de datos a la sociedad, que nos puede impactar y mejorar la vida de los ciudadanos. Gracias a esta colaboración con SAS, podemos asegurar que nuestros estudiantes van a poder salir al mercado profesional con esas competencias digitales, con esas competencias en esas tecnologías avanzadas que verdaderamente necesitan las empresas y que complementan perfectamente cualquier tipo de estudios que realiza en la Universidad.